Hola una vez más, yo soy Luis o Cazador y bienvenidos a mi espacio de terror. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, Cazador o Cazador de Libros o como le quieran llamar. En esta ocasión, como ya se pudieron haber dado cuenta por el título del video, les traigo una opinión bastante corta, bastante resumida de lo que es El Diablo de Giovanni Papini. Déjenme ponerlos en contexto primeramente, chicos. Sabrán que estamos hoy en día involucrados en un círculo de lectura Malik de Para Qué Leer, ángel del lector criminal mutilador y su servilleta. Estamos leyendo y debatiendo El Paraíso Perdido de John Milton, un libro que involucra muchos temas que tienen que ver tanto con El Diablo de Papini como con La Divina Comedia de Dante Alighieri, ya que se trata pues de un libro, sí, de demonología. Entonces, me ha pasado y a partir de que subimos la primera parte de ese círculo de lectura, me han estado llegando algunos cuantos mensajes con dudas que han tenido acerca del directo que se hizo, de algunos términos que no les quedan bastante claros y que incluso por pues el número de horas invertidas en ese directo, no nos podíamos permitir como que estarnos deteniendo mucho en algunos conceptos que vienen en este libro o en La Divina Comedia. Entonces dije, ok, les voy a hacer un video rápido, resumido, dándoles mi opinión y diciéndoles, explicándoles un poco lo que van a poder encontrar en El Diablo de Papini para que así se puedan basar, puedan agarrar esos conocimientos que vienen aquí para pues llevárselos hacia El Paraíso Perdido de John Milton. Siendo así, vamos a comenzar. Primeramente, chicos, El Diablo de Giovanni Papini no es una novela. Eso es lo primero que deben de saber. No van a encontrar una historia ficticia, no van a encontrar posesiones demoníacas aquí, no van a encontrar como que este tipo mundo fantástico como pudiera ser en el caso de La Divina Comedia, donde se van a ver pues estos círculos infernales, va a haber descripciones de cómo es El Infierno, El Paraíso y demás. No, este es un libro 100%, no me gustaría llamarlo científico, pero es un estudio, es un ensayo, por así decirlo, de lo que es El Diablo, quién es este ser, por qué hizo lo que hizo, dónde se encuentra, cuáles son sus características, qué es lo que normalmente hace, cuál es su plan maquiavélico de lo que quiere lograr, quiénes son los enemigos principales y los aliados principales de este ser. Es decir, Giovanni Papini nos va a dar su perspectiva de lo que diversas culturas, diversas religiones, diversa tipo de incluso literatura ha considerado pues al diablo. Sabemos que pues en alguna religión el diablo puede estar considerado como un ser incluso bueno, un ser de luz, un ser benigno. Sin embargo, en casi todas es un ser malvado, es quien representa al mal. Entonces, aquí lo que vamos a ver primeramente es qué es el diablo, qué significa Lucifer, cuáles son las raíces de este ser y por qué fue desterrado al infierno. Eso es lo primerito que nos va a explicar Papini aquí o que nos va a dar su opinión más que nada de lo que pasó, por así decirlo, de lo que se tiene entendido que pasó con este ser en un inicio. Después nos va a empezar a llevar por un mundo de explicaciones del por qué este ser no tenía que ser desterrado, este ser fue un ser incomprendido, no se entendió cuál era su objetivo final, no le dieron ese chance en el paraíso de poder explicarse y simplemente fue desterrado. Algo que siempre dije a lo largo del estudio de Papini del Diablo y en los directos los pueden ir a ver, siempre dije, me parece que el autor está excusando a este ser, siempre está como que del lado del diablo. Te explica cuándo lo desterraron y el por qué no tuvo que haber sido desterrado. Te explica el cómo lo castigaron y el por qué no tuvo que haber sido castigado. Te explica por qué él es un enemigo de toda la sociedad, de todo el ser humano, de todo el mundo terrenal, de todo el paraíso y el purgatorio. Pero a la vez te está diciendo que es un ser que tiene que ser comprendido y que tiene que ser perdonado. Y tiene un por qué, chicos, tiene un por qué. Y me voy a basar rápidamente en lo que es la religión católica, donde siempre se nos dice que a tus enemigos los tienes que perdonar. Siempre tiene que existir ese perdón, esa misericordia. Sin embargo, aquí viene como que la contradicción. ¿Por qué con el diablo, por qué con Lucifer no se le perdona? ¿Por qué no se le comprende? Y dice, ok, te quisiste revelar ante todos, pero bueno, te vamos a perdonar y no pasa nada. Y se le va a inculcar a las culturas que tú no eres un ser malo. Partiendo justamente de lo que significa Lucifer, un ser portador de luz. Entonces, aquí empiezan estas contradicciones donde Giovanni Papini empieza a tirarle a la religión católica brutal. O sea, muy cañonamente empieza a decir, ahí está el por qué no deben de creer en todo lo que la religión les está intentando hacer creer, pues de este personaje, de este ser que es el diablo. Si realmente es un ser malo e hizo y cometió algún pecado, o se quiso revelar, o lo malo en él fue la soberbia, ¿por qué no es perdonado? Porque un ser lo dictó. ¿Por qué hay una jerarquía en el cielo y en el infierno vuelve a haber otra jerarquía? ¿Por qué se dice que para Dios todos somos iguales y todos somos, digamos, su creación y nos ama a todos por igual y él sigue siendo el magnate, el más alto en la jerarquía angelical y en el mundo terrenal? ¿Por qué? Eso es justamente lo que nos explica aquí. Entonces, se me hizo todo un textazo de excusar a este ser y de que realmente Giovanni Papini está como que del lado del diablo. No significa que porque leas esto vas a ser una persona satánica y vas a hacer rituales, no crean que van a encontrar esto aquí de cómo alabar al diablo o así. No, simplemente es una comprensión y un estudio de este ser y no dejarnos manipular por lo que la sociedad nos ha dictado acerca de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es el bien y qué es el mal, y qué es el infierno y qué es el cielo. No vamos a tener una descripción tan, tan detallada de lo que es el infierno como en La Divina Comedia de Dante Alighieri, pero sí se menciona. Este libro es para comprender. No es tampoco que sea una base, no, porque para eso está La Divina Comedia, pero si quieres tener una perspectiva un poco diferente de estos seres y de estos mundos no terrenales, el diablo de Papini es para ti. Si nosotros mencionamos en el directo del Paraíso Perdido de Milton, el Círculo Infernal número 7, pues vas a saber si has leído La Divina Comedia, pues quién está reinando en ese Círculo Infernal, quiénes son los pecadores que están siendo castigados ahí, etc. Pero si en El Paraíso Perdido empezamos a mencionar, ah, ¿sabes qué? Pues la religión judía piensa que el diablo está constituido por esto y la representación del mal es esto. Ya tienes la base con El Diablo de Papini para poder decir, ok, ya sé lo que están hablando, ya sé de lo que están intentando explicar estos chicos porque ya leí este libro. Y no únicamente vamos a conocer la historia y vamos a excusar a este ser aquí, sino que también vamos a conocer esa perspectiva que hay en todas las culturas y no solamente en las culturas, en el arte chicos. Vamos a ver la perspectiva del diablo desde la música, desde el teatro, desde la fotografía, desde la pintura. Todo va a estar aquí adentro chicos. Entonces, si tú eres una persona a la que le llama la atención la demonología, puedes leer la parte del infierno de la Divina Comedia. Pero si eres una persona que le interesa saber desde las raíces qué fue lo que pasó, quién es este ser y por qué es el ser supremo ante millones de demonios que existen, entonces tienes que leer El Diablo de Giovanni Papini. Y créeme y te puedo garantizar, cuando termines de leer este libro, vas a cambiar totalmente tu perspectiva de lo que es bueno, de lo que es malo. Y no te vas a ir con eso que nos ha dicho la iglesia por muchos años, de que el bien o el bueno es Dios o Jesucristo y el malo es Lucifer y hasta ahí se queda. Ahora, si ya quieres profundizar un poco más acerca de lo que este ser quiere lograr, de su perspectiva y su visión a largo plazo, lo que quiere hacer con un ser terrenal, lo que pensaba o su plan con Adán y Eva. Entonces, ahí sí ya tienes que ir a los directos que estamos haciendo del Paraíso Perdido de John Milton. Pero vuelvo a lo mismo. Para todo eso necesitas tener esta perspectiva de este autor. Aparte, es de los pocos libros, chicos, e incluso de esta editorial Porrúa, de sepan cuantos, que viene ilustrado. Viene ilustrado. Entonces, te va a ayudar bastante al momento de que te esté describiendo, por ejemplo, la caída de Lucifer, que aquí está bien representada. No se alcanza a ver. Pero bueno, está el arcángel Miguel, liberando la batalla justamente contra los demonios y contra el ángel caído. Y ahí está representado cuando, pues, está cayendo. Justamente está siendo desterrado a las profundidades del caos o del infierno. Entonces, estos libros, chicos, ocúpenlos como investigación. Ocúpenlos como estudio. Si a ustedes les agrada y les gusta la demonología, como es mi caso, estos libros se vale que los rayen, que los pinten, vean cómo está todo marcado, que les pongan post-its, que hagan anotaciones, los doblen, los maltraten, los lleven en su mochila, como si fuera un diccionario. Pero yo siempre lo he dicho, el diablo de Papini es un diccionario para poder comprender todo lo demás. Y créanme que hay muchísima, muchísima historia alrededor de este ser y alrededor de todo lo que creó y de todo lo que quiere lograr. Entonces, vuelvo a lo mismo, chicos. Si ustedes tienen alguna duda durante el Hangout o los Hangouts que vamos a seguir haciendo del Paraíso Perdido, o si ven primero los Hangouts de La Divina Comedia y les surgen dudas, vengan hacia esta historia, hacia este texto. Les va a ayudar muchísimo. Es básico en la demonología, en la diabología, que también se menciona aquí la diferencia de los dos. Algo que muchas personas quedaron en shock. ¿Qué es demonología y qué es diabología? El estudio del diablo, el estudio de los demonios. Todo eso viene aquí. Les va a ayudar muchísimo esta pequeña, no historia, sino este pequeño texto. A mí me gusta llamarlo texto, por así decirlo. Texto científico, texto para ser estudiado con un objetivo y hasta ahí. Yo sé que no es suficiente esta reseña, chicos. Yo lo sé, pero no hay cómo poder reseñar este tipo de libros de texto en una reseña. No les puedo contar todo lo que contiene, porque sería una reseña demasiado larga. Sería de dos, tres, cuatro horas. Para eso están los directos que hicimos. Pero vuelvo a lo mismo. Es un texto que no es difícil de comprender. Se me está haciendo mucho más complicado el paraíso perdido de Milton que el diablo de Papini. Sí vas a tener que ser paciente porque prácticamente estamos hablando de un solo personaje, que es el diablo y la perspectiva de alguien de ese personaje. No va a haber diálogos, no va a haber mucha interacción ahí con otro tipo de personajes o con otro tipo de historias. Simplemente es eso. Entonces, tenle paciencia, ocúpalo como un estudio. Te va a ayudar y siempre básate en este libro para cualquier duda que tengas en los otros dos directos que estamos haciendo. Espero que te haya gustado el video y para cualquier comentario o duda que tengas, puedes dejármelo aquí o en los directos. Puedes entrar y hacernos cualquier pregunta y créeme que con gusto la vamos a contestar. Eso es todo de mi parte y nos vemos en un próximo video, chicos. Bye.